¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto informarles. Ya tenemos cuatro fechas este año para los cursos de conducción deportiva velocidad total presentados por Avante. Van a ser los mejores que hemos hecho. Son cursos para que manejes seguro, para que tu viaje en carretera sea seguro, para que tengas un manejo de etiqueta. Pueden venir en cualquier coche, el que ustedes tengan. Pueden venir en un coche como el que tenemos allá, el rojo, no importa el año, el modelo, la potencia. Pueden venir en un deportivo si lo quieren enseñarse a manejar a límites y quieren conocer los límites del coche, aquí es el lugar indicado. Y más que conozcan los límites del coche, lo que nos interesa es que conduzcan bien, correctamente. Tenemos a los mejores instructores. Me acompañan grandes amigos, pilotos y expilotos, algunos de ellos con campeonatos a nivel nacional. Y los vamos a ir acompañando en su aprendizaje durante todo el día de cursos, de menos a más, hasta que manejen muy bien. Uno a uno nos subiremos con ustedes en su vehículo. Los cursos son intensivos, duran un día, desde las 9 de la mañana hasta las 4, 4 y media de la tarde. Con comida incluida, es una inversión para tu seguridad, para que conduzcas correctamente bien. Así que ya saben, inscríbanse aquí, cursosvelocidatotal.com Y me despido de ustedes momentáneamente. Espero verlos aquí, en los cursos Velocidad Total, presentados por Avante, los 4 de este año. Me despido, mi nombre es Alejandro Torres. Nos vemos.